Investigadores, académicos, profesores y estudiantes comenzaron a compartir experiencias y resultados de investigaciones sobre los retos y las soluciones para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas como español e inglés. Esta es la cuarta conferencia de lingüística aplicada que hemos llamado con la UNA 2019 que abre el espacio para que profesores del Ministerio de Educación Pública, de las universidades y también estudiantes puedan fortalecer sus habilidades, su mediación pedagógica en el aula. Ese sería como nuestro objetivo, ¿verdad? Esta cuarta edición íntegro el español. Cabe mencionar que es el primer año que involucra en español porque la conferencia había sido solamente en inglés. Sin embargo, desde el año pasado ha habido coordinaciones con el director regional y con este servidor para ver si es posible implementar el español y por supuesto, creemos que el congreso o la conferencia es muy relevante, ¿verdad? Para un apoyo pedagógico para los profesores de español que puedan realizar el mejor trabajo en las aulas, que al final de cuentas es eso lo que queremos. En esta conferencia internacional hay presencia de personas de varios países. En este momento tenemos pasantes internacionales de Estados Unidos, de Canadá, de México y por supuesto pasantes nacionales muy prestigiosos como representantes de la Real Academia Española, la verdad, en el área de español. Dentro de los conferencistas hay nacionales y extranjeros que abarcarán una variedad de temas como lingüística, cultura, lingüística aplicada, inglés para propósitos específicos, literatura, traducción, interpretación y tecnologías de la información y la comunicación. El que se cerebre en Pérez Celedón todavía es más loable. Y yo creo que las ponencias o los, no sé cómo se dice, presentadores, están tomando un asunto que muchas veces se ha dejado de lado, que es el valor social de la lingüística, la relación que existe entre la lingüística con la creación, con la inteligencia, con la capacidad de las personas. La lingüística es de todos los días y me parece que este lugar es muy lindo, tiene muy buena vibra, la decana es casi un sol aquí, entonces yo me siento muy honrado más bien, estoy seguro que los otros compañeros también. Claro y sobre todo que se realice una sede regional de la universidad, la sede Brunca, por supuesto es la sede más antigua, ¿verdad?, que yo sepa, dentro de la Universidad Nacional y que desarrolle en ese sentido un congreso en el área, la enseñanza, la didáctica de las lenguas, eso es muy importante. Yo soy profesor de literatura de la Escuela de Filología de la Universidad de Costa Rica y esto me parece que es loable y en segundo lugar que desde un punto de vista se desarrollen los problemas de la didáctica. La importancia del lenguaje, como es el español, también es parte de todo este esfuerzo que realiza la Universidad Nacional. Español es lengua materna, como le dice usted, es la segunda lengua más estudiada después del inglés, entonces creemos que sobran razones, digamos, para decir que por eso se llama inglés español, lo que son las dos lengua materna y segunda lengua el inglés, más importantes y por eso es que se enfoca en esos dos idiomas la conferencia. Durante estos días, la UNA, Sede Brunca, abre sus puertas como sede de esta importante conferencia. Son tres días, empezamos el día de hoy y hasta el viernes vamos a estar trabajando y aprovecho la oportunidad para que los profesores que tengan la oportunidad de venir, profesores de inglés, profesores de español, que tienen esos tal vez un día disponible para venir, están cordialmente invitados, es gratis el evento, como le decía, es un esfuerzo que hacemos como universidad para abrir los espacios de capacitación. El lema de esta cuarta edición es enfrentando los retos pedagógicos de las nuevas generaciones. ¡Generaciones!